Esta obra comenzó, por ejemplo, en el mes de febrero, con algunas dificultades en el principio, ustedes se recordarán, con el tema de la extracción de los eucaliptus, tema que quedó saldado, mantuve algunas reuniones con la gente de la ciudad de Fomento y con la gente autoconvocada, y acordamos, bueno, la solución al tema. Así que ya hoy eso no existe, y estamos avanzando a buen ritmo en la obra. Como ustedes saben, esa obra se compone de tres obras, una en la parte vial, la otra en la parte de arquitectura y la otra parte de alumbrado. Las tres están avanzando en forma paralela, a medida que se les va liberando campo de acción a cada una de las empresas, van trabajando. Así que ya, por ejemplo, en la parte vial, están los cordones culetas prácticamente hechos hasta la zona de Newbury, nos faltan un par de cuadras. Todo lo que es la colectora, darse en el estacionamiento con los articulados están prácticamente terminadas. Ya se han terminado de pavimentar dos cuadras, las dos primeras, o sea, entre Vitorica y Bullrich. Ahora se va a empezar a trabajar sobre la boca calle con Hurtazum, que es sobre elevada, para ya habilitar ese sector. Se trabajaron las veredas, también ya de una cuadra, y las sendas, y ciclovías, iluminación de esa primer cuadra. O sea que está avanzando a buen ritmo y creemos que se van a cumplir con los plazos de obra. ¿El plazo qué es, entonces? Está estipulado, terminan los trabajos alrededor de fines de octubre, por así. ¿Este es el primer tramo de la obra del 14 de julio, que una vez culminada esta, tiene una segunda etapa? No está hoy, por hoy, la carpeta ya para comenzar o licitar la segunda etapa, pero sí está en proceso de trabajo, el tema del proyecto. Esto, como bien decís, es la primera etapa de la intervención del 14 de julio, que va a ser en su momento, llegará a toda la extensión.